Con una inversión superior a los más de 2.9 millones de pesos, este miércoles el presidente de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, y el delegado de la Sedatu, Román Lascano Fernández, entregaron las mejoras del Parque Recreativo Acatepec a beneficiar a más de 10.000 sanandreseños. Nos comprometimos a impulsar el deporte, así como la construcción de nuevos espacios dignos para que nuestros niños y jóvenes y nuestras familias sanandreseñas pudieran disfrutarlo. Hoy en día, nos estamos muy contentos porque somos testigos de la entrega de este espacio, de este Parque Recreativo Acatepec, y que sin lugar a dudas, gracias al apoyo del gobierno federal, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, y por supuesto, como lo comentaba nuestro delegado, que en ese sentido, pues hay el compromiso de que los tres órdenes de gobierno podamos trabajar de manera conjunta para aterrizar estos proyectos que traen un beneficio muy importante a nuestros municipios y sobre todo a nuestras comunidades, que finalmente, como hoy somos testigos y lo estamos viendo, que nuestros niños y jóvenes hoy puedan disfrutar de estos espacios dignos para que puedan canalizar esa energía positiva, o más bien esa energía en algo positivo. Dichas mejoras abarcan desde los arreglos en jardines, sanitarios, canchas de usos múltiples, así como la iluminación, por lo que no se descarta que en una segunda etapa se logre la colocación de un domo en el patio central de este parque. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.